Maniáticos, a estos al cine sean bienvenidos a un video mas de Cinemaniatic MX Por fin, por fin estamos en septiembre, ya casi se nos va el año Pero antes de que se acabe el año, llego septiembre, un mes muy especial Para todos los fanáticos del murciélago, de Batman, del caballero de la noche, como lo quieran llamar El murciélago esta de celebración, como cada año, pero este en especial es muy, pero muy especial ¿Por qué? Porque Batman cumple 85 años, y hemos decidido aquí en Cinemaniatic, he decidido mejor dicho También no me acostumbro a la idea de estar tan solo en el canal Pero bueno, he decidido que este mes va a ser el mes de Batman, para celebrar sus 85 años Y vamos a tener un video alusivo de Batman cada semana Vamos a llegar al punto donde llegamos completamente al Batman Day Y el Batman Day va a tener un video muy, muy especial que he estado preparando ya durante un buen tiempo Probablemente ya lo esté grabando, quien sabe, ¿verdad? Pero el chiste es que le pongan atención Y hoy quiero enseñarles un coleccionable, un coleccionable que fue un regalo, la verdad, bastante bonito De la marca Yada, creo que se pronuncia así, no sé si es Yada o Jada Es precisamente este Batimóvil Este es el primer video de muchos, como les digo, de la saga de, bueno, videos dedicados al murciélago por su 85 aniversario Y como podrán darse cuenta, en la parte de atrás ya le hicimos un pequeño escenario para colocar todo esto En fin, mucha guaguara, aquí está el Batimóvil de Yada Que la verdad está bastante bonito, nunca me imaginé que estas cosas estuvieran tan bonitas Hasta que les preste especial atención después de que me lo regalaron Pero en fin, vamos al escritorio de exhibición para que podamos abrir este carrito Y lo puedan ver conmigo ¡Méterle la intro, guapo! ¡Gracias! Ya estamos aquí en el escritorio de exhibición, nada más y nada menos ¿Para qué? Para abrir este carrito Vamos a ponerlo a girar mientras Dice Batimóvil and Batman Batman The Animal Series Así es, hablamos del icónico Batimóvil con el que todo mundo creció Con el que todo mundo vio el icónico Batimóvil de esta enorme serie Considerada por muchos la mejor serie de Batman, incluyéndome Una serie llena de acción, diversión, momentos bastante serios Lecciones de vida y bueno, ¿qué más les puedo decir? La marca, como les comenté, es Yada o Jada No sé cómo se pronuncie, pero bueno, están bonitos Es una escala bastante bonita Del otro lado de la caja podemos ver que está Justice League, Batmóvil and Batman Justice League, perdón, Batmóvil y Batman Y Batmóvil de la serie clásica del TV Estos me gustan mucho, pero sin duda el que me gustaría conseguir es este Porque saben que Ben Affleck es mi Batman favorito Vamos a proceder a abrirlo Porque ya lo tenía precortado aquí Y ya lo podemos sacar del paquete Habrá gente que diga que no es necesario sacarlo del paquete Yo la verdad desde que lo vi tengo mucha curiosidad por ver todos los detalles Y bueno, ¿qué les digo? En la parte de abajo vamos a ver cómo lo liberamos Ok, miren, se mueve esto Y bueno, este Batman está agarrado por un plástico Por un diurex, perdón Y el otro por un tornillo El cual, bueno, voy a liberar Vamos a hacer un pequeño corte para poder desatornillar Bien, el Batmóvil ya está liberado De hecho está por acá Pero quiero antes que me ayuden a liberar a Batman Ya nada más es jalar este Este que ya había jalado ahorita Y bueno, hay que zafar este plástico O igual ya ahí sale Miren, a ver, ahí está Perfecto, aquí sale el figurín de Batman Y este ya lo podemos volver a colocar Digo, es opcional Si quieren guardar la caja Yo en lo personal la voy a guardar Pero bueno, aquí está el pequeño figurín de Batman Ahorita vamos con él Porque lo que quiero Bueno, lo vamos a dejar aquí girando Lo que quiero que vean es el carrito Que ya está liberado No, se me estorba Ya está liberado ¿Vale? Pero trae todo esto Un tornillo Una base Y otra base Entonces para poder armar Como quien dice la base Esto va aquí Aquí, aquí, aquí Ahí no veo Así No Creo que la estoy regando Raza Sí, la estoy regando Esta es la base Que va aquí Anden y vienen Luego, luego Bueno Esta otra es la que va en medio Entre el cartón y el carro Pero también se lo vamos a colocar Y luego va este tornillo Este tornillo Que voy a apretar de una vez Espérenme Está bastante largo Entonces tengan paciencia Porque se va a tardar en entrar Pero bueno ¿Por qué le vuelves a poner esta base? Ah, bueno Pues porque Sin esta base El batimóvil Va a arrastrar sus llantas Y como lo voy a exhibir Sin La caja No quiero que arrastre las llantas Por lo menos Para que no se caiga Bien Queda con cierta elevación Y ya no se cae Ahora Ahora sí Ya Bastante de explicarles Cómo funciona la base Ahí la vean cómo quedó Pero vean Nada más La calidad de detalle Vamos a ponerlo aquí Voy a bajar un poquito más El video Y vamos a hacerle zoom Vean nada más La calidad De ese batimóvil La verdad es que está 100% hecho de metalito Está muy 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 Bien hecho No les exagero Y la verdad Está súper coqueto Ahora vamos a ver Algunos detalles Lo primero Bueno Pues son obviamente Las llantas Que están Bastante bien realizadas En gomitas Son de goma No sé cómo demostrarles Que son de goma Pero son de goma Y los rines Están súper bien hechos La parte de atrás Creo que es algo Que tiene mucho detalle Tenemos el cañoncito Por donde salía el fuego Tenemos estos Múltiples escapes Y en la parte de abajo Tenemos hasta Estos pequeños Tintes en rojo Que me parece Que son como calaveras Tiene la forma Icónica del murciélago Aquí en la parte de arriba Y adentro Podemos ver Con la luz Que tiene Tiene asiento Raza Tiene la parte De aquí Del motor Bien realizada Bastante chida Y tiene Su parrilla De refrigeración Incluidas Sus luces Todos los detalles Están muy bonitos Están muy bien realizados Creo que esta marca Trabaja muy bien Y bueno En cuestión del figurín La verdad es que El figurín Pudo haber estado Un poco más detallado Pero digo Por lo pequeñito Que es la figurita Creo que trabajaron Súper bien Además vean Toda la pintura Es aperlada Ese brillo Wow Vamos a esperar Que de otra vuelta Para colocarle A Batman aquí Y aquí está Ahora sigue El Batman De The Anime Series Con su Batimóvil Que la verdad Está súper coqueto Súper 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 Chido La verdad Es algo que me pareció Muy muy lindo Muy bien realizado Muy bien hecho Y lo vamos a poner Ahora donde tengo Todas las cosas De Batman Vamos Se darán cuenta Que en el canal No le he hecho Unboxing A la palomera Del Guasón Déjenme ver Si le puedo levantar Un poquito más Aquí el tripié Ahí está Para que se vea La palomera Del Guasón No le he hecho Inboxing A la palomera Del Guasón Ni a esta figura Que ya se recargó En el Guasón Pero bueno Eso va a ser Para futuros videos Aquí vamos a tener Nuestro pequeño Riconcito Dedicado a Batman Luego les enseñaré En un futuro video Cómo está estructurado Todo esto Pero en fin El Batimóvil Normalmente lo tenemos aquí Pero el figurín Lo tengo encajado Aquí Abajo De la Se me fue el nombre Batiseñal Y el carrito Lo tengo colocado Así Normalmente ¿Verdad? Ahí lo podemos ver Reavisar Que todo está bien La verdad Vamos a bajar un poquito Y bueno Ahí está Todos estos coleccionables La mayoría Que están en el canal Y los que no están Van a llegar No se preocupen Precisamente Para eso es El mes de Batman Y acá de este lado Como pueden darse cuenta Tenemos un llavero de Batman Y tenemos los pines De Coca-Cola Pero bueno Eso ya es otra historia Por ahí atrás Tenemos otra cosa Bastante especial De Batman Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Es un rinconcito Mío Mío Para mí Para Batman Nada más Lleno de cositas De Batman Vamos a re-centralizar Eso Para Quería que se viera El guasón completo Para despedir el video Y bueno Eso es lo que tenemos ahorita Vamos a ver Más adelante Que les muestro Que les enseño por ahí ¿Verdad? Pero bueno Esto es lo que tenemos Por ahora Espero que les haya gustado Este video Y cuídense mucho Mi gente bonita Bye ¿Verdad?